Hola mis amigos de YouTube, estoy en H&M, ahí es el de atrás, he comprado, miren Y hago este video por precaución, les cuento, esto es un video rápido nada más Estoy en el H&M del Jockey Plaza ¿Qué ha pasado? Habían varias prendas que estaban con oferta Entonces yo escogí las que estaban con oferta Y lógicamente hice un cálculo mental en mi cabeza Al momento de llegar a caja me quisieron cobrar otro monto Es decir, el monto del precio regular, del precio de etiqueta Cuando yo había escogido todo lo que estaba en oferta El chico inmediatamente paró, trajo una maquinita que es como un escáner Y le pasó este escáner a las prendas para revisar el precio Y en el escáner se haría el precio con el descuento que estaba en las etiquetas Entonces ahí canceló mi compra y volvió a pasar todo de nuevo ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces uno compra una cosa en oferta o dos Las demás a precio regular Pasa por caja y no hace el cálculo mental Y después en tu casa te terminas dando cuenta Y de repente te da flojera venir a reclamar o a cambiar las cosas Tengan muchísimo cuidado, sobre todo en estas tiendas Donde venden ropa tipo Zara, tipo H&M No estoy acusando a nadie, ojo Solo estoy diciendo que tengan cuidado Porque a veces pasa eso Uno compra cosas en oferta Y al momento de pasar No una, sino 5, 6, 7, 8 Porque no creo que eso sea un error De sistema ni de nada Sino de que se pasan las cosas Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!